Va a ser un buen partido y ojalá que nos salga como lo hemos planteado para poder ganar esos tres puntos. ¿El plantel en qué condiciones está para obtener este partido? Está muy bien, a excepción de algún par de jugadores que hay que ver cómo evolucionaron hoy en relación a una enfermedad que tenían, pero el resto del plantel está completo. Estamos, como les repito, muy optimistas de buscar estos tres puntos. Muy bien, excelente.